He transformado esta vieja bodega en un laboratorio secreto para demostrar al mundo que yo soy el mejor científico de todos los tiempos. Con mi invento, el hombre viajará a velocidades inimaginables. He fracasado muchas veces, así que esta vez no puedo fallar. Buenos días, profesor. Gracias por haber activado el sistema Furius Baco. Estoy a su servicio. Hoy es el gran día. ¿Está todo listo? El sistema ha elaborado los cálculos. La tensión del acelerador ha sido adaptada a la fuerza requerida. Voy a la plataforma de lanzamiento para comprobar que todo esté en su sitio. Muy bien, profesor. Veamos una última simulación. Como desee, profesor. ¡Excelente! Y ahora centrémonos en los pasajeros. ¿Los voluntarios están listos? ¿Has efectuado todos los análisis? Por supuesto, profesor. Hemos hecho una selección muy meticulosa y solo hemos elegido a los mejores. La fuerza del Furius Baco es muy intensa y no todos los candidatos cumplían con las características de idoneidad. Enséñame los resultados del test. ¿Satisfecho, profesor? Sí, unos pasajeros muy valientes. Están a punto de alcanzar una proeza histórica. Profesor, voy a elaborar los parámetros del experimento. Objetivo de fuerza y aceleración de 0 a 135 kilómetros por hora en 3 segundos. Trayectoria y radio de curvatura en modo automático. El sistema está listo. La atracción está al nivel máximo. Salida en 5 segundos. Buena suerte, profesor. Buena suerte, Furius Baco. Buena suerte, Furius Baco. Todos están en condiciones excelentes. Los pasajeros son extraordinarios. Lo hemos conseguido, sí, lo hemos conseguido. Con gente como esta hubiésemos conseguido nuestro objetivo hace mucho tiempo. Profesor, si llevásemos nuestros parámetros al límite, ¿cree que encontraríamos otros voluntarios? Sí, creo que sí.